Ahora sí, acompáñeme, porque yo tengo acá un invitado de lujo. Seguro usted lo ha visto en las redes sociales. Él es Aarón, tiene siete añitos. Hola Aarón, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Estoy feliz de estar aquí. Qué lindo, mi amor, nosotros estamos encantados. ¿Qué canción me vas a regalar hoy? Una canción que no he grabado, pero su título se llama Mi Escuelita. Ah, muy bien, ahora que ya vamos a volver a clases. ¡Vamos, Aarón! Tocas y cantas, ¿sí? ¡Vamos! Cuando me voy a mi escuelita, lunes a viernes, mandelito blanco. Primeros años de mi vida, inocente, blanca, palomita. Primeros años de mi vida, inocente, blanca, palomita. De mi recreo no me olvido, una moneta dentro del bolsillo. Choclo pancito, mi esquibola, saboreando el pepa de mocola. Choclo pancito, mi esquibola, saboreando el pepa de mocola. Y una chachatita, nadie se libra de la chachata. Y recogerse pa' tapila, sin cuaderno, libro ni mochila. Y recogerse pa' tapila, sin cuaderno, libro ni mochila. ¡Bravo! ¡Bravo, Aarón! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito que tocas! ¡Muchas felicidades! Aarón, ha sido un placer tenerte acá en el día, para que nosotros mostremos tu talento y que también otros niños puedan tocar como tú. ¡Mucho está! Gracias. Mira, mi amor, ahí está. ¡Siete añitos! Nada más tiene él. Es un éxito en redes sociales. Está abrido a escuchar su canción, como él toca. La guitarra es más grande que él, pero no importa. Él toca de verdad y lo hace con mucho sentimiento de corazón. ¡Chao, varón! Así, nos despedimos de la gente. ¡Chao, diles! Ahí está. Seguramente que ya tiene muchos fans y lo hemos visto en redes sociales. ¡Hay más, gatito contigo! ¡Muchas felicidades!